Alan, Leonardo, Díaz y los penales que atajaba por plata en Ciudad Oculta Un video muestra como el pibe que recurrió a Gallardo para el Superclásico con Godid Jugaba con sus amigos en los tradicionales campeonatos que se jugaban en los barrios Como se preparó para el partido ¿Y qué opinas? ¿Qué te parece este video sobre Díaz? ¿Te esperabas este video? ¿Que él atajaba por plata? ¿Te parece un pibe humilde? Otra de las cosas que dijo antes del partido Díaz es que estaba asustado por tener que debutar en la bombonera y justo en un partido de inyección directa Y bueno, nada gente, espero que les haya gustado el video A mí me va a parecer, me gustó mucho porque este video me sorprendió Y nada, nosotros nos estaremos viendo en el próximo video No se olviden de darle me gusta y suscribirse Comenten que les pareció, yo los voy a estar leyendo ahí abajo Así que nada, nos vemos en la próxima